... No, el gaúl, el gaúl. ¿Estás a mi vida? ¿Estás siendo sin estancia? ¿Sos cobardes? ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Está Toto! El pejor. Por fin ha llegado un dirigente al poder como la gente. Tengo a los cienos. Lo que quieran. Acá hay. Sí, claro. Sí, claro. Por fin. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Buena! ¡Epa, epa! 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 Gracias. 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 Gracias.